Más alto, pero no más claro. Bien, vamos a abordar ahora una cuestión, yo creo que no es una cuestión novedosa, el tecnoestrés, pero pensemos que hace algún tiempo, un año quizá, una empresa de telefonía francesa asistió al suicidio de varios de sus trabajadores. Se habló de tecnoestrés, se habló de que las nuevas tecnologías prorrogaban los compromisos, las obligaciones laborales más allá de la jornada laboral, se dictaron disposiciones limitando la capacidad de los empresarios en Francia para enviar correos electrónicos fuera de jornada, etc. Bueno, tomó carta de naturaleza, por lo menos en la sensibilidad social, este fenómeno. Y pensamos que con la irrupción del espacio digital como dimensión relacional de las personas trabajadoras, O'SALAN también estaba, de alguna manera, obligado a atender esta problemática y como primer paso, pues nuestra función de difundir conocimiento, traer a este curso a una profesora titular de la Universidad de la Yaume I que ha trabajado, está versada en este ámbito y a la que vamos a pasar la palabra es Isabel Martínez. Muchísimas gracias. Estoy encantada de estar aquí, he tenido una acogida buenísima, muchísimas gracias a O'SALAN, ya creo que nos conocemos después de dos días que estamos juntos. Voy a tratar de ser, he tomado nota de la hora, no me voy a pasar, lo prometo incluso, lo voy a hacer más rápido de lo que tenía previsto porque se acerca la hora de comer y seguro que todos me lo vais a agradecer. Como me acaban de presentar, vengo de la Universidad Yaume I, yo soy psicóloga, no sé cuántos hay aquí psicólogos, pero bueno, hemos visto que nuestro colega, el doctor Franco, es bastante afín y simpatizante, o sea que tengo aquí un gran apoyo. Los dos coincidimos en nuestra antipatía por los psiquiatras pastilleros, o sea que ya tenemos más cosas en común. Bien, vamos a ver si haciendo uso de mi gran habilidad para las tecnologías soy capaz de coordinar los dos ordenadores. Bien, todo lo que voy a exponer aquí es fruto de un trabajo en equipo, soy miembro del equipo WOND, alguno de vosotros lo conoce por nuestras publicaciones y por nuestros trabajos a congresos, jornadas, cursos, de manera que todo lo que aquí se diga es fruto de este trabajo en equipo. Este equipo que está formado por tres investigadoras senior, mi compañera Marisa Salanova, mi compañera Susana Llorens y yo mismo, dos técnicos de investigación que también trabajan con nosotros continuamente y muchas personas que trabajan con nosotros de manera temporal, con contratos de cuatro o cinco años, dependiendo de los proyectos subvencionados que tenemos en marcha. ¿A qué nos dedicamos? Bueno, pues fundamentalmente nosotros estudiamos la salud ocupacional y nos dedicamos a desarrollar y a aplicar metodologías de diagnóstico y de intervención en la salud ocupacional, sobre todo en lo que es el estrés laboral, de manera que estamos ahí enmarcados en lo que son los factores o los riesgos psicosociales. Nuestra intención es la de cooperar con agentes de prevención en esto, en la evaluación y sobre todo en la intervención y en asesorar en la puesta en marcha de estas intervenciones. Desde hace unos años estamos más dedicadas a lo que es el estudio de organizaciones saludables y resilientes mediante un modelo que hemos diseñado que llamamos Giro, Healthy and Resilient Organization, que es un modelo para evaluar organizaciones saludables y resilientes y implementar después mejoras e intervenciones en estas organizaciones. Aquí he traído solo como una pequeña muestra algunas fotos del equipo para que veáis que somos un equipo bastante grande, a pesar de que muchos de nosotros están con nosotros, como he dicho, cuatro o cinco años únicamente y la labor de nuestro equipo tiene como tres dimensiones. La docente, formamos a psicólogos, formamos a estudiantes del grado de administración de empresas en lo que es psicología del trabajo. Y además en dos máster en la universidad, uno que es psicología del trabajo en las organizaciones y recursos humanos desde el punto de vista de la salud psicosocial y un segundo máster que es de psicología positiva aplicada en línea con nuestra última línea de investigación que es la psicología positiva y las organizaciones saludables. Algunas de las publicaciones que tenemos en este sentido, pues por ejemplo, publicamos con Enfomén de Treball nuestra metodología de evaluación de factores psicosociales, Red One. Hemos publicado en una editorial de aquí de Bilbao este libro sobre caso a caso la prevención de riesgos psicosociales y finalmente un manual para psicólogos o simpatizantes de la psicología sobre psicología de la salud ocupacional. Bien, todo lo que vamos a ver aquí, los resultados de investigación que voy a exponer, los podéis adquirir en nuestra página web en el apartado de publicaciones. De manera que en las transparencias no voy a indicar el título y los autores de las publicaciones porque prácticamente todas se pueden encontrar ahí lo que son artículos, los libros que acabo de mencionar. Y ahora vamos al tema, vamos al asunto. Nuestro compañero, el profesor Franco, ha introducido un poquito lo que es el estrés. Vamos a insistir en ello, puesto que de lo que se trata es de hablar de un tipo de estrés específico que es el tecnoestrés. Pensando en las características de nuestra sociedad actual y el contexto social en el que nos movemos, vemos que las características de nuestra sociedad se podrían un poco resumir en lo que es la crisis económica y social que estamos viviendo y que supone una crisis de confianza, a nivel de contexto laboral, el desempleo, el trabajo precario y los grandes recortes y el pesimismo generalizado que actualmente tenemos todos. A esto le tenemos que añadir que en esta situación de crisis y de pesimismo y desprotección hay un gran y rápido desarrollo de las tecnologías y se están implantando de manera salvaje en las organizaciones. Y no solo en las organizaciones, también en nuestra vida. Además, actualmente, estamos pasando a niveles altísimos de estrés. Cada vez estamos más estresados. Y esto es en todos los ambientes. La crisis está afectando a los pobres, a los ricos, en cierta medida a unos más que otros, pero llega a todos los sectores. Y en ese momento de crisis es donde quiero situar el gran incremento que se está produciendo con el estrés, del cual nos tenemos que ocupar porque causa un elevado coste social a nivel de la sociedad, debido, pues, en cierta medida, porque a nivel laboral el estrés es la causa de muchísimos casos de absentismo. Además, el estrés produce bajo desempeño y baja productividad, aparte de todos los gastos médicos que supone la atención médica de los trabajadores que sufren estrés. Por dar algunos datos, porque son los únicos datos que vais a ver en mi presentación, porque datos de tecnoestrés ya os digo que no voy a dar ni uno, porque no hay. Entonces, vamos a ver algunos datos sobre estrés. Por ejemplo, antes, cuando en las encuestas no se daban datos claros sobre estrés, pues, hacíamos ahí un poco de resumen, sumando las quejas que encontrábamos hasta conseguir datos de estrés. Aquí tenéis una gráfica desde 1995, 2000 y 2007 sobre el porcentaje de quejas de salud relacionadas con el trabajo, donde el estrés es la segunda causa en porcentaje de quejas en el trabajo. Estos son datos europeos. Si pasamos a los datos en España, también encontramos que el estrés ha ido tomando camino y tomando importancia a lo largo de los años y se sitúa también en unos niveles altísimos. Ahora, datos más actuales de la última encuesta nacional sobre condiciones de trabajo, donde ya nos dan datos específicos de estrés, no tenemos que hacer sumas de diferentes variables, también vemos que las personas que declaran o perciben estrés en su trabajo siempre es de un 30%. Que a veces, que a veces en su trabajo se encuentran estresados, es un 36% y poco o raramente un 33%. Es decir, el estrés está presente en nuestras vidas. O sea, que es una realidad. Mirando por sectores y por ocupación, veis que hay algunos que están muy elevados. No vamos a entretenernos en estos ratos porque luego los vais a tener en la presentación. Bien, y esa es una realidad. El estrés está ahí y parte de ese estrés lo podemos explicar por el uso de tecnologías. Las tecnologías están en nuestra vida en general. Bueno, pues, desde los smartphones que todo el mundo tiene, nuestros instrumentos de trabajo para hacer deporte, incluso en la cocina tenemos nuestra Thermomix, que es un pequeño ordenador que tenemos. Tecnologías en nuestra vida hay muchísimas. Y además las utilizamos siempre y en todo momento. Esta es una foto de ayer, de la sala. Usando móvil, usando móvil, usando ordenador, y yo hice la foto con el móvil. Y nos enterábamos perfectamente de lo que pasaba en la sala. Las utilizamos de manera habitual. Pero el uso de estas tecnologías tiene también sus consecuencias negativas. Y eso es innegable. Pues, a esto es a lo que se refiere el tecnoestrés. De manera que, para un poco contextualizar a qué nos estamos refiriendo, pues vamos a ver qué es el tecnoestrés, por qué y cómo se desarrolla, se puede medir, evaluar, diagnosticar, se puede prevenir. Y finalmente, ¿dónde estamos y a dónde vamos en el estudio del tecnoestrés? Para ser muy, muy gráficos. Ayer mismo hice una búsqueda en Google, pones tecnoestrés en inglés y te aparecen 90.200 resultados en 0,64 segundos. Es un tema interesantísimo. Lo pones en español y te salen más. 97.600 en 0,60 segundos. Por eso le he cambiado el título a la presentación. Se llamaba Nuevas Tecnologías y Tecnoestrés. Y yo le he puesto Tecnoestrés, un síndrome de actualidad. Es lo que hay. ¿Qué pasa cuando encontramos esto en la pantalla de nuestro ordenador? Un sudor frío. ¿Qué te recorre el cuerpo? Unos nervios. No traigas saliva. No sabes qué hacer. Eso mismo nos pasó ayer. De repente, el vídeo no funcionaba. El tiempo pasaba. Íbamos con la sesión bastante corta. Aquello era insufrible. Rápidamente vienen los expertos, toco una tecla, toco otra. La situación que vivimos ayer la estamos viviendo muy a menudo en nuestra vida. Y son pequeñas experiencias de Tecnoestrés que van cargando y van minando nuestro bienestar. Aparte de la relación que podamos tener con la tecnología, que ya es extraña. Todos le hemos hablado a la impresora. Imprime, bonita. Pero cuando no imprime, que confiesen los que estén aquí cuántos golpecitos le han dado a la impresora o al ordenador. Y le hablas al ordenador y le dices, ¿pero qué te pasa? O un amigo te dice, cuando entres a entrar en tal programa, dile que ok. ¿Cómo vas a decir que ok? Será apretar una tecla que pone ok. Ya la relación que mantenemos con la tecnología ya es un indicador. Y desde luego que nuestras pequeñas experiencias de Tecnoestrés están ya presentes en nuestra vida. Y por supuestísimo están presentes en el trabajo. Entonces, ¿qué es el Tecnoestrés? Para ser un poco formal, hacer una definición formal y científica, puesto que está publicado en revistas científicas, el Tecnoestrés se definió hace muchísimos años por Brod en 1984 como una enfermedad. Una enfermedad causada por la incapacidad de afrontar el uso de nuevas tecnologías de una manera saludable. Esa definición se ha ido ampliando y modificando hasta la que conocemos hoy en día. Que se le considera un estado psicológico-social negativo y que se asocia con el uso de tecnologías, la amenaza de su uso en el futuro, etc. Entrando un poco más a detalle en la definición. Es un estado psicológico-social negativo, tiene consecuencias negativas y no sería Tecnoestrés. ¿Qué se relaciona con el uso de las tecnologías o con la amenaza de su uso? Se puede sufrir Tecnoestrés sin haber tocado una tecnología, simplemente por la amenaza que supone pensar que te la van a instalar y la vas a tener que usar. Eso nosotros lo conocemos bien porque en Castellón, cuando se implementaron todas las tecnologías en el sector cerámico, fue muy traumático y hubo personas que se jubilaron y cogieron bajas antes de que llegara la máquina. Bien, se relaciona con sentimientos de ansiedad, fatiga mental, escepticismo y creencias de ineficacia, pero también con el uso excesivo y compulsivo de la tecnología. Todo esto es el Tecnoestrés. Vamos a ver un poquito cada uno de estos detalles que podemos dividir como en dos dimensiones. Lo que es el Tecnoestrés, que es lo que hemos dicho, que es ese sentimiento de ansiedad, fatiga. Estás activado fisiológicamente pero te desagrada, tienes tensión, malestar, miedo, inseguridad. En segundo lugar, escepticismo. Yo esto es una máquina, un distanciamiento de ella, incluso negación, no querer utilizarla. Muchas personas que se niegan a utilizar la tecnología. Y finalmente, sentimientos de ineficacia. O sea, como pensar que no vas a ser capaz de utilizarla o que la vas a romper o que a saber lo que va a pasar con los datos que yo ponga ahí. Entonces, esta es una de las dimensiones del Tecnoestrés que le denominamos Tecnoestrain. Y luego está la segunda parte que es la Tecnoadicción o Tecnodependencia. En este caso, el Tecnoestrés también se asocia con esta dimensión que es estar conectado constantemente a la tecnología. Pero estar conectado haciendo un uso incontrolable y compulsivo de esa tecnología. Utilizarlas siempre y en todo lugar. Esto está relacionado con lo que es la adicción al trabajo. Y, por supuesto, no es ninguna bicoca ser adicto al trabajo. Ningún empresario quiere tener a un adicto al trabajo entre sus trabajadores. Entonces, estas son las dos dimensiones del Tecnoestrés que actualmente se está ampliando a lo que es la adicción a Internet. Que es la única característica de este síndrome que está a punto de entrar en el DSM. Que es, como sabéis, el repertorio de enfermedades mentales. La adicción a Internet. Bueno, pues todo esto es el Tecnoestrés. ¿Hay perfil o qué sabemos del Tecnoestrés? ¿Hay variables que puedan explicarnos que aparezca más en unos casos que en otros? Pues ahí es donde nos hemos dedicado a investigar y tenemos algunos datos. Por ejemplo, respecto al género. Sabemos que las mujeres muestran más Tecnoestrés que los hombres. O mostraban, vamos a decir, que se sienten menos seguras, que también tienen menos frecuencia de uso, menos confiadas y más ansiosas a la hora de utilizar la tecnología. Además, la utilizan de manera diferente a los hombres. La utilizan sobre todo para comprar, para gestionar cuestiones familiares, tomar cita en el médico, buscar recetas de cocina y cosas así. Mientras que los hombres, por lo general, la utilizan más para cuestiones de desarrollo de carrera. Bien, esto era lo que pasaba hasta hace diez años. Actualmente, todos estos resultados relacionados con el género no sirven. El Tecnoestrés aparece tanto en hombres como en mujeres y luego la otra variable que era la edad, en contra de lo que se pensaba y que venían dando los datos de que las personas mayores sufrían más Tecnoestrés que las personas jóvenes, también está empezando a cambiar la tendencia y cada vez hay menos diferencias. ¿En qué sigue habiendo diferencias en cuanto a variables personales? En la actitud, la actitud es determinante para tener un uso saludable de la tecnología. Cuando una persona muestra actitud positiva hacia la tecnología, tiene menos posibilidades o probabilidades de que le afecte negativamente. Y, en segundo lugar, la creencia de eficacia que tengas a la hora de utilizar esa tecnología. Entonces, a nivel organizacional también se sabe que las organizaciones más centralizadas y que cuentan con menos participación de los trabajadores en el proceso de implantación, también hay más Tecnoestrés y sufren más consecuencias negativas, igual que las organizaciones que tienen una alta tasa de innovación porque hay cambios muy rápidos. Y, en general, es el proceso de implantación el que más determina el nivel de Tecnoestrés. ¿Vale? A nivel cultural, bueno, pues está claro que las sociedades donde hay más innovación y más tecnología también tenemos más Tecnoestrés. Resumiendo, y sin ánimo de que esto se pueda generalizar, ¿cuál sería el perfil de la persona Tecnoestresada? Pues sería una mujer, de edad ya de edad, con actitudes negativas y bajo nivel de autoeficacia para el uso de las tecnologías, que trabaja en una organización centralizada con alta tasa de innovación, poca participación en el proceso de implantación y que, además, es rápido, este proceso es rápido y radical. Quien se sienta identificado con este perfil ya sabe que tiene muchos números de estar sufriendo Tecnoestrés. Aunque, como digo, los datos cambian de un día para otro y a una velocidad vertiginosa en cuanto a resultados de Tecnoestrés. En cuanto a la Tecnoadición, aquí no hay ninguna coincidencia respecto a los datos. Lo único que sabemos es que hay ciertos perfiles que sí que se identifican en cuanto a Tecnoadictos. Mafe y Blas dicen que el Tecnoadicto es un joven de educación superior que se relaciona mucho con las tecnologías y determinados dos perfiles. El ritualista, que las utiliza para disfrutar, para juegos y entretenimiento, y los instrumentistas, que las utilizan para todo. Todo lo buscan en Internet y todo lo hacen con tecnología. Todo. Son incapaces de llevar una agenda, la tienen que llevar electrónica, toman apuntes en la agenda, tienen sus documentos todos en el ordenador. Otro segundo perfil es el que hacen estos tres autores que dicen que los Tecnoadictos son solteros, hombres, jóvenes, estudiantes y mujeres de mediana edad y bajo nivel educativo. Que se ponen ahí a chatear. Y por último, otros autores coinciden en que hay un perfil del Tecnoadicto que está muy, muy explicado por trastornos psicológicos o psicosociales. Personas muy tímidas, que no tienen relaciones con los demás y buscan en las tecnologías y en Internet una manera de sobrellevar su patología. Bueno, esto en cuanto a lo que es el perfil del Tecnoestresado. Vamos a la segunda cuestión. ¿Por qué y cómo se desarrolla el Tecnoestrés? Bueno, pues se desarrolla por los mismos motivos que se desarrolla el estrés en general. No vamos a insistir en cuáles son los antecedentes del estrés. Lo que sí voy a explicar es un modelo que coincide bastante con el que hemos comentado antes, por el profesor Franco, donde entendemos el estrés, y en nuestro caso el Tecnoestrés, como una situación de presión externa, en este caso ocasionada por las tecnologías. Y ese estado de presión por los agentes externos o demandas externas puede tener consecuencias positivas o negativas para la persona dependiendo de cuál sea su reacción. Hay un estrés que es bueno, el estrés adaptativo, porque el superar esos momentos de presión hace que crezcas, que desarrolles capacidades. Y hay otro proceso de estrés que es negativo porque no eres capaz de superar esa presión. Para nosotros, hablo de nuestro equipo, entendemos el estrés de esta manera, tal y como estábamos explicando. Las demandas laborales pueden dar lugar a malestar o bienestar en función de los recursos personales que uno tiene y los recursos laborales que la organización pone a tu disposición. Dentro de los recursos personales están las propias estrategias de afrontamiento que uno es capaz de utilizar, además de sus conocimientos, sus habilidades, tal. Y en los recursos laborales está todo lo que ponen a tu disposición en la organización. Respecto a las tecnologías, la formación que has recibido, si el proceso de implantación ha sido bueno. Si tienes apoyo técnico y social, como pasó ayer cuando el vídeo no funcionaba, enseguida llegó el apoyo técnico y el apoyo social, porque alguno que se acercó tenía poca idea. Pero bueno, ahí estaba también el apoyo social. Bueno, pues siguiendo este modelo, el proceso de estrés es igual, pero en vez de las demandas y los recursos ser generales, pues nos estaríamos refiriendo a demandas y recursos referidos a la tecnología. Cuando hay una situación de riesgo, cuando hay muchas tecnodemandas y pocos tecnorecursos. Esa es la situación de riesgo, de sufrir tecnoestrés. Hay muchas demandas de la tecnología y contamos con pocos recursos para afrontarlas. Es un riesgo psicosocial específico. ¿Y cuáles son los antecedentes que pueden dar lugar a este riesgo psicosocial? Bueno, pues hemos dicho que había exceso de demandas o falta de recursos. Cuando hablamos de exceso de demandas nos referimos, por ejemplo, a... Y esto es resultado de nuestros estudios. Aquí tengo el nivel de importancia que tienen. Por ejemplo, la sobrecarga cuantitativa, que la tecnología te pida hacer muchas cosas en poco tiempo. Sobrecarga mental, que la tecnología suponga estar muy pendiente de no equivocarte, muy centrado cualitativamente en la tarea. Manejar mucha información a la vez. Rutina en las tareas, que para cada tarea tengas que salir del sistema, volver a entrar, ir a la carpeta, buscar la otra. Y siempre, siempre lo mismo. Conflicto de rol. Tener conflicto acerca de qué es lo que tú tienes que hacer con aquello, porque no conoces bien el sistema, no conoces la app o lo que sea. Demandas temporales, o sea, que el sistema sea más o menos rápido o más o menos lento, porque tú tienes que hacer un trabajo y el sistema va despacito. Eso es una demanda temporal. Y el nivel de exposición a la tecnología. Cuando estás muy expuesto y la utilizas durante muchas horas durante el trabajo, también es una gran demanda. Falta de recursos. Pues falta, por ejemplo, de apoyo social. Que no tengas quien te eche una mano. Apoyo social ya sea en el trabajo o en casa, que también lo necesitas. Falta de feedback, que nadie te diga si lo estás haciendo bien o mal, o que no sepas qué pasa con lo que tú estás haciendo ahí, dónde va, y no tengas ningún retorno de tu trabajo. Y finalmente, falta de autonomía. Perdón, nos hemos perdido la última. Falta de autonomía en cuanto a cómo tienes que gestionar esto. Yo lo puedo hacer de la manera que yo quiera, al ritmo que yo quiera, siempre cumpliendo objetivos. Soy autónomo para organizarme mi trabajo. Cuando eso te falta, pues también es un añadido más a la situación de riesgo. Y luego están los estresores propios de la tecnología, que contra ellos también tenemos que luchar. Por ejemplo, escasa velocidad del software, tornally. Escasa velocidad del software, que la máquina sea vieja, que eso sí que nos pasa a todos, porque se hacen viejas enseguida y va muy lenta. Aunque la aplicación sea rápida, la máquina va muy lenta. Que el sistema se cuelgue, hablando de internet o cualquier aplicación que de repente te sale error. O, ¿cómo dice? No responde, eso. Sale entre paréntesis, no responde. ¿Y qué haces? Entonces es cuando le das el golpecito. Bueno, que se pierdan los datos. Después de trabajar toda la mañana no has tenido la precaución de guardar o has guardado mal. Y lo pierdes todo. Que haya errores en la programación y luego te aparezcan en tu trabajo, porque esté mal planificado y luego tengas errores tú, sin haber sido el culpable. Recibir mensajes no deseados de vez en cuando. Ahora mismo me aparecía aquí. Esto se va a cerrar. Y luego no se ha cerrado. Le queda tanto para reiniciarse. No sé, a lo mejor se reinicia, vamos a ver. Hay que confiar. O, por ejemplo, dificultades para comprender la interfaz. Y digo, esto es que yo no sé por dónde tengo que ir ahora. ¿Qué hago? Que sean poco amigables las tecnologías. O sea, que así a todas las demandas que hemos visto antes, sumamos las demandas de la tecnología, pues bueno, esto se hace grandísimo. Efectos. Bueno, no vamos a pasar a enumerarlos y a detallarlos, porque os podéis imaginar cuáles son. Son los mismos que del estrés en general. Una serie de riesgos físicos y conductuales y, por supuesto, muchísimos efectos psicológicos de agotamiento, ansiedad, insatisfacción. Te vuelves cínico. Ya no quiero saber nada de las tecnologías. Un móvil. ¿Para qué quiero ir a un móvil? ¿Por qué? Pues porque no tienes una buena relación con el ordenador con el que trabajas y el solo lo generalizas y te vuelves cínico. Puedes llegar a perder la concentración, tener dificultades en procesar información, bueno, y un montón de efectos psicológicos negativos. La última era falta de sueño, que se ha pasado. Bueno, finalmente, falta de sueño con descanso reparador. Finalmente, esto se puede medir y si se puede medir, ¿por qué no lo medimos? Antes nos preguntaba, bueno, ¿cuál es el índice de tecnoestrés? No lo sé. Yo sé que hacemos trabajos y salen algunos indicadores, pero la verdad es que nadie lo mide. Se debería medir, por supuestísimo, y se puede medir. ¿Cómo? Pues con las mismas herramientas que medimos el estrés. Igual, podemos hacer entrevistas, utilizar datos administrativos, tal, 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 y sobre todo, igual que medimos los riesgos psicosociales, con un cuestionario de autoinforme, el que sea el que utilizamos normalmente en nuestra organización, pero incluyendo la escala de tecnoestrés. Evaluar el tecnoestrés no es coger la escala y pasarla, ¿no? Hay que hacer una evaluación completa de riesgos psicosociales, incluido el tecnoestrés. Si no, no tiene sentido. No llegas a percibir los antecedentes del tecnoestrés. Con esa escalita de 20 ítems no lo vas a medir si no lo lees todo. Nosotros lo medimos con nuestro cuestionario de riesgos psicosociales que incluye la escala de tecnoestrés, por eso se llama RedTIC. La escala de tecnoestrés, ¿dónde podemos encontrarla? En la nota de prevención 730, la cual hemos publicado personas del equipo. Al final está la escala con los 20 ítems y las tres dimensiones que evalúa. Algunos datos utilizando esta escala, si os interesan. Bueno, pues hemos llegado a la conclusión, después de una serie de estudios realizados con personas que utilizan tecnologías, que el proceso de implantación de la tecnología es fundamental para que tenga éxito y para generar una actitud positiva de los trabajadores, que eso es lo más importante. Las personas que tienen una actitud positiva lo sobrellevan muchísimo mejor y además son más productivas a la hora de utilizarla. Por otro lado, está, que aquí tenemos esta publicación completa sobre creencias de eficacia, desarrollar esas creencias que los trabajadores tenemos en nuestras propias capacidades y de que vamos a ser capaces de afrontar aquello. ¿Por qué? Pues porque yo creo que sí que voy a ser capaz. Y eso es lo que luego me da esa fuerza para ser capaz. ¿Se puede prevenir el tecnoestrés? Pues claro, todo lo que se puede medir y conocer los antecedentes de eso que hemos medido, se puede actuar sobre esos antecedentes. Entonces, modificando los antecedentes, si los conocemos, el tecnoestrés se puede medir, perdón, se puede prevenir. Ya sea actuando a nivel de las personas, empoderando a los trabajadores con una buena formación y con unos conocimientos adecuados acerca de la tecnología que va a utilizar, o se pueden también adoptar estrategias organizacionales. Por ejemplo, las estrategias de formación, pero ojo que la formación no vale cualquiera. La formación no es la panacea universal, por lo tanto, ha de ser una formación de calidad y además específica para las necesidades del trabajador. Podemos también prevenirlo aumentando la participación y podemos prevenirlo con unas buenas prácticas organizacionales. Todas estas estarían indicadas y me voy a centrar sobre todo en esta, que creo que es la que más resultados interesantes da para la prevención del tecnoestrés. Prácticas dirigidas a la desconexión del trabajador cuando se va del trabajo, que se desconecte de su tecnología. Se cierran los whatsapps de empresa, se cierran los emails de empresa y lo que llaman recovery ha de ser real. El trabajador tiene que descansar. Esa es una estrategia que da muy buen resultado. Y otra estrategia que a nosotros nos está funcionando es la de formación en mindfulness y atención plena. No sé si conocéis esta dinámica, pero también funciona muy bien para personas que tienen que estar trabajando con tecnología y tienen que estar muy centradas. ¿Cuáles son los retos de futuro? Dos cositas acerca de esto. Una, las tecnologías han venido y están aquí para quedarse. No lo vamos a negar. Esto es así. ¿Y qué podemos hacer? Sacarles todo el partido que podamos. Son nuestros aliados y tenemos que verlo así. ¿Qué hacemos nosotros? Pues desde hace un tiempo estamos estudiando los beneficios de las tecnologías. ¿Y qué beneficios tiene la tecnología? Pues cuando las utilizas bien se produce lo contrario al tecnoestrés, que es el tecnoflow. Y es estar gozando y disfrutando sin darte cuenta que te pasa el tiempo mientras estás trabajando con una tecnología. Eso son experiencias cortas, ¿eh? Pero es igual que las pequeñas experiencias de tecnoestrés. Eso va minando el tecnoestrés. Pues esto va aumentando tu bienestar. Y existen. Además, cuando las medimos, son muy frecuentes. Solo tienes que pensarlo y darte cuenta que estás ahí. Se te pasa el tiempo. Uy, si esto... Si llevo ya 40 minutos aquí con esto y no me he enterado. Y además he adelantado por aquí, he hecho esto, he hecho... Estás satisfecho y contento. El tecnoflow. Y la segunda. El segundo reto que tenemos en cuanto a la implantación de tecnologías es la diversidad generacional. Convivimos los veteranos, los baby boomers con los millennial y ahora que ya vamos por la generación Z, que son los menores de 20 años. Y a ver eso cómo se come cuando tenemos que introducir una tecnología en nuestro trabajo. Pues se come, entre otras cosas, desterrando ciertos tópicos. Porque aquello de que los ancianos y las personas de edad no son capaces de usar tecnologías no es verdad. Yo he buscado algunos datos y se manejan con Internet más que los jóvenes. Y el aumento que está teniendo el uso de Internet por personas de edad es inmenso. O sea que, si queremos afrontar la implantación de tecnologías en una organización atendiendo a la diversidad generacional, eliminemos todos los falsos tópicos. Porque a veces tenemos una creencia o una expectativa que no es real. Bien, pues, con este chiste quiero acabar.